bienvenido a todos a large sports y bienvenidos al quinto capítulo con river plate modo carrera fifa 17 hoy nos enfrentamos a new belts en el marcelo bielsa vemos la tabla vemos que los encontramos primero juntos a central y a racing club salen los equipos veníamos ahí atrás a batalla el estadio genérico marcelo bielsa observamos un poco a los jugadores de river y new belts bueno bienvenidos otra vez espero que les esté gustando esta serie mientras vemos la formación de new belts observamos a maxi rodríguez entre los suplentes y a guinacio escoco entre los titulares espero que les esté gustando esta serie a mí me está gustando un montón destacamos en nuestra formación a olivera como lateral izquierdo tras la lesión de casco no lo pude grabar pero casco se lesionó en una de esas misiones de entrenamiento que bueno son bastante complicadas porque uno no puede hacer nada seleccionó seleccionó podemos sacar la charla de batalla estaría bueno que en la charla la del capitán y no batalla que tiene 20 años pobre pero bueno está bien empieza el partido en el marcelo bielsa la primera jugada al ario toque para lucy lucy para nancho fernández dispara y luciano pochernic despeja el balón al córner y vemos la repetición dispara y el arquero titular del equipo rosalino viene el centro de alessandro mete cabecea nacho fernández y en la línea salva el peruano ad víncula buena jugada de river play acá es como contra el mundo si es poco pasa es poco va a disparar es poco y en el fondo muy bien batalla a pesar de él mal disparo de ignacio escoco acabemos en el segundo tiempo partido muy aburrido vemos la amarilla para olivera tras una dura entrada así es vemos la amarilla el 53 después de 53 minutos comenzó el partido vemos ahí como parece que va a ganar se tira y el fau pasa el vínculo en el tiro libre escoco va al ángulo y increíble la reacción de batalla para sacar esa pelota prácticamente la saca de un ángulo miren en el disparo y batalla terrible con el ángulo un poco menos esquinado ya acá están los cambios bastante ofensivos mora la ronda andrara adentro poncio y no me acuerdo quiénes más eran disculpen pero bueno bastante ofensivos acá vemos lo poco que generaba river un disparo sin ideas de alessandro que pegaba en la rave en la barrera y no es un disparo de riusi que se va por arriba hallardo se queja el equipo juega muy mal pero bueno miren esta jugada la ronda el toque para trius y trius y para el piti martínez disparo nada que hacer para el arquero gol 1 a 0 otra vez para river que en las malas saca mejores resultados en un partido totalmente malo sin jugada sin creación sin juego river mete el primero es el tercer gol para el piti martínez en este torneo al minuto 83 bastante bastante ajustado lo que viene siendo el partido tenemos una nueva jugada la ronda mete el pase largo para al área va a ser al área al área en cara engancha al área dispara con zurda y al través año por el área no tiene suerte el piti martínez se pintaba ahí vemos que termina sacando mateo y max rodríguez dalesandro que pelea le queda a al área devuelve gentileza con dales a la vida de santo conduce y dispara o jernic y termina metiendo la ronda otra vez la ronda lo que venimos diciendo de la ronda es el no optimista del gol de river play está en los momentos y está en los lugares más que nada que tiene que estar para poder marcar goles es el sexto gol para él está dejando bastante atrás al área pero al lado de los partidos importantes sabemos que termina descociéndola intentaba newell pero ni bien salían ya terminaba el partido vemos ahí el resultado 2 a 0 festejan los visitantes se salió a gallardo con el técnico rival aplauden lo vemos a maxi rodríguez y ya volvemos al monumental para enfrentarnos a huracán huracán que sabemos que esto la puso asumió como técnico después de la renuncia de caruso lombardi vemos que tenemos un equipo muy suplente prácticamente todos no hay ningún titular salvo batalla obviamente sacamos este equipo ya que creíamos que teníamos muchas chances de ganar para dar un poco más de rodaje los suscriptores nos venían pidiendo un poco a lolo y a bastantes jugadores destacamos en la formación de huracán al cacu romero gamarra seguramente vamos a estar intentando contratarlo es un jugador muy bueno muy interesante loco presiente que está teniendo el conjunto de parques patricios y empezamos el partido andrade empieza a escarar acá pero no va a ser mucho más así el toque viene para la ronda la ronda y un disparo bastante flojo para empezar puede estar bien acá lo vemos a de petris solo de petris que va a ser de petris dispara y el balón sale muy cerca del palo derecho de augusto batalla ahí lo podemos observar cómo pasa toda la defensa de largo y el disparo sale un poco desviado acá intenta alonso alonso va a tocar para mora que va a ser mora que se mete mora en el área dispara y otro gol para river después de 29 minutos transcurridos el primer gol de river plate versus huracán y el primero también para arrogrudo mora con un surdazo para fusilar al arquero marcos días terrible como está jugando river pero el que no está jugando nada bien es alonso ya lo dijimos alonso no es tenido en cuenta tenemos que poner sus clientes y no tenemos eso recomiéndeme delanteros centros acá el pase viene para la ronda marcos días y el travesaño le dicen que no a river play vemos como intentaba cabecear el jugador de river pero ya no vamos al segundo tiempo y también los cambios de river play esta vez más equilibrados no nos fueron tan ofensivos como el partido anterior que tenemos que ganar vemos a angulo como mete el centro para nervo que dispara bastante apurado y por suerte la pilota se va a afuera intenta salir jugando batalla con olivera y con rosy recupera toranzo nervo a meter un muy buen pase para angulo y angulo tirándose para conectar ese balón que termina atajando batalla miren ahí podría haberla agarrado no pero bueno en el centro de angulo otra vez cabecea nervo le queda el caco ugamarra y vemos cómo está en posición adelantada romero y caco ugamarra pero angulo la verdad que fue un jugador muy interesante del conjunto de huracán vemos una de las últimas jugadas en el centro de flitzer otra vez la baja angulo para de petris lolo sale a cualquier lado a marcar de petris y es el uno a uno para el conjunto de nestor apuso aunque acá en el juego siga apareciendo recando carlos y lombardi pero bueno no es un problema estaría bueno que estén algunos entrenadores no de acá de la argentina pero bueno sabemos que en argentina se juegan dos fechas iniciados un torneo y ya lo despiden por malos resultados vemos como el river intenta en la última jugada olivera el toque viene al medio para la ronda sigue tocando para alonso que va a ser alonso en cara alonso le va a pegar alonso no no puede no tiene espacio el toque para morán correa mete el centro saca la defensa de huracán le queda otra vez el rebote alonso alonso para mora mora le va a intentar encarar pero gana romat sin ideas el equipo en los últimos minutos pero se mete mora y se le mete el centro y otra vez termina despejando la defensa del globo la defensa del equipo de nestor apuso que termina empatando el partido la verdad creo que se podría sacar un mejor resultado una jugada bastante desafortunada para river play vemos que viajamos al libertadores de américa al estadio independiente para enfrentarnos a ellos vemos que están cuartos en juego en la realidad estar un poco más abajo pero no entiendo mucho a los hinchas de pendiente es verdad es un equipo que hace mucho no sale campeón pero creo que ahora no lo están haciendo tan mal como el bien el 5 con el hotel es verdad también los jugadores vienen de bastantes ciclos y creo que ahí el enojo se puede entender un poco más pero yo creo que no están jugando tan mal si bien en el clásico contra racing fue bastante duro para enfrentarse a nosotros yo creo que hay que darle un poquito más de tiempo a milito y la verdad que creo que pueden hacer buenas cosas y si bien a milito no se la formación de river play con su equipo titular mientras vemos ahí a denis tocando con sánchez vino para darle inicio a este partido vemos ya la vina de jugada cebolla rodríguez no está la primera ahora sí cebolla rodríguez encarando el toque viene para germán denis buena devolución de denis y el cebolla rodríguez se apura un poco a definir el balón se va por el costado ataca el piti martínez mete el centro del rebote y va a quedar a moreira que se la baja a nacho fernández en cara a ortiz disparo potente campaña terrible en la pelota que sacó compañía mete de alessandro y otra vez campaña el rebote le va a quedar a ponce le va a pegar no porque el tonito rodríguez traba y se lleva la pelota vamos a ir al área al área el toque viene atrás para poncio dispara hay golazo de poncio no había podido en el remate anterior porque había sido tapado por el torito pero vemos ahora terrible pelotazo que metió poncio nada que hacer para la campaña a ver veremos campaña tuvo un poco de responsabilidad en un disparo tan lejano dispara y poncio y bueno un poquito tardía la reacción del arquero uruguayo igualmente no hay que sacarle méritos al terrible cañonazo que sacó de ganardo poncio que fue su primer gol en el torneo acá vemos la patada de sánchez niño al revés de maidana a sánchez niño que se va a llevar obviamente la amarilla parece que hay un poco ahí de bronca para con el ex boca veamos intenta probar un poco la pelota pero abajo ya en el segundo tiempo nos encontramos que tiene arregón y va a desbordar a como se ven a con problemas ese giro lo va a tener que empezar a jugar un poco más increíblemente sánchez niño la dispara pero bastante mal afuera vemos los cambios ahí sale el autor del gol el capitán del equipo millonario vemos también a la linchada en el centro de ortiz despeja el defensa de river play otra vez ortiz mete el centro y el cebolla mete el gol pero la acción está totalmente invalidada y ahí en la última jugada vemos cómo cuesta termina sacándose la a nacho fernández para que el partido finalice 1 a 0 con un gol de poncio muy buena victoria contra uno de los líderes si los líderes somos nosotros pero independiente estaba cuarto antes de empezar este partido que están todos los jugadores de river play saben que fue una muy buena victoria lo vemos a leonardo poncio autor del único gol del partido y vemos que estamos primeros rosario central perdió puntos al igual que lanús y racing club vemos a noveno a boca bastante raro y ahí nos acercamos a los últimos puestos que si no me equivoco kilmes ahí estaba kilmes último en la tabla del torneo y acá les dejo el informe final de cada mes como es habitual en este canal espero que les haya gustado muchas gracias a todos los que a todos los que están ahí siguiendo y dejando sus recomendaciones ya voy a empezar a dejar un poco de saludos esta vez no me los pude anotar bien pero la próxima voy a empezar a dejar un poco de saludos no porque son gente que está siguiendo mucho el canal y siempre hay un comentario positivo de ellos así que les agradezco a todos muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo no se olviden de suscribirse si les gustó denle me gusta síganme en twitter estoy poniendo ahí cuando subo vídeo así que muchas gracias adiós